Chau ragazzi, hello my friend, hola chicos, estamos en Fuerteventura, Corralejo, ayer hemos llegado desde Lanzarote a esta hermosa isla que tiene unas playas maravillosas, aquí tenemos la gente en pleno invierno, nadando, tomando sol, fantástico, Fuerteventura, espectacular, Corralejo, un lugar espléndido, my friend, come here, come here, my friend, feel the lot here, from Deutschland, in Fuerteventura, Corralejo, it's a good, feel the lot, my host, to feel, this, 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 Corralejo, Fuerteventura, es una isla fantástica de aproximadamente 150 kilómetros de longitud, desde el norte al sur, 150 kilómetros, un poquito más grande que Lanzarote, pero menos habitada, Fuerteventura, en cambio pues Lanzarote un poquito más turística, más infraestructura hotelera, pero pues aquí tiene lo suyo, su maravilla, grandiosa aquí en esta isla, con playas maravillosas, Lanzarote tiene lo suyo, es considerada también la isla volcánica, y aquí un poquito diferente, aquí hay dunas, como podemos ver, en una isla con gran parte de su territorio desértico, hay camellos también aquí, o dromedarios en esta isla de Fuerteventura, y también en Lanzarote, pero últimamente hubo cambios drásticos de temperatura, que cayó de gran manera, granizo, que embelleció las montañas de Lanzarote sobre todo, de blanco, porque parecíamos que estábamos en los Alpes italianos, los Alpes europeos, y eso, increíble, pero así es, dice cada más o menos una temporada, porque ya ha sido muchos años que no hubo tanto frío en esta zona, después de que diciembre estuvo fantástico el clima, aquí el clima de diciembre ha estado maravilloso, lo que me dice la gente moradora de acá, enero también el clima ha estado muy acogedor, pero justo estos días, hace unos, una semana me parece aproximadamente, creo que fue el sábado pasado, hoy estamos martes, hace sí, o unos nueve días atrás aproximadamente, el clima estuvo un poquito fresco aquí, que pues imagínense granizo en esta zona del mundo, estamos frente al Sahara, estamos más cerca del África que de la península ibérica, esta isla, pues como todas las islas de las Canarias, una de ellas es la Gran Canaria, Tenderife, que es la isla más grande de las Canarias, la más poblada también, luego viene esta isla, es la segunda, si no me equivoco es Fuerteventura, luego también la Gran Canaria, es grande, bueno está entre las tres, son las tres islas más grandes, luego está Lanzarote también, son cuatro islas que tienen un gran número de habitantes, tanto los que locales y los visitantes, se triplica en temporada de verano, fantástico, que les parece mi gente, esta es la maravilla de la naturaleza, espectacular, espectacular, bonito lugar, espléndido para compartir, pasarla bien chévere con la familia acá, alejados del ruido, de la contaminación, de ciudades muy pobladas, aquí pues los europeos sobre todo de Alemania, vienen numerosos italianos, también hay muchos italianos, como podemos ver ahí, mira que bonito, en pleno invierno, aquí la pasan bien chévere, de frente al mar, bebiendo, disfrutando, de este bonito lugar, de nuestro querido planeta, sufrido y aguantador, y dice, fuerte ventura, corra lejos, estamos en el norte de esta isla, una isla bien bonita, unas playas maravillosas, les comparto con mucho cariño, bueno, uno de mis viajes que quise hacer antes, a Lanzarote, pues ya tuve la oportunidad de visitar, en dos ocasiones anteriores, esta es la tercera vez que vengo por acá, pero nunca vine a Fuerteventura, y ahora pues tengo el placer, el gusto de pasarla bien chévere, compartirles este lugar fantástico, de nuestro querido planeta, sufrido y aguantador, la gente aquí en el mar, pasándola bien chévere, en otras partes de Europa, pues imposible, mucho frío aún, porque estamos recién comenzando febrero, y pues el clima comienza a mejorar en el norte de Europa, mayo, junio, por ahí, un poquito más caliente, pero mientras tanto, hay mucho tiempo de frescura por acá, en cambio, todo lo contrario, la gente la pasa bien chévere, haciendo deporte, y bien chévere, la gente la pasa de locura acá, la pasa bomba, que es evidente, bueno, nos seguiremos viendo en otro sitio fantástico, de nuestro querido planeta, nos vemos en otro sitio mi gente, chiviriamo ragazzi, au fidesen, bisbal, vaya ahí, con fuerza, chiviriamo dopo, apresto, bisbal, nos vemos, hasta pronto, mi querida gente, eccoci qua,